Hola mis coquis, quisquis, buenas noches coquis, vamos, vamos, que empezamos. Ole, ole los corazones de la coqui, ¿quién está por ahí? Vamos a poner el teléfono, 6, 617-360-348. Hola, hola Rebequita, hola Manoli, Anselmo, a ver. Bueno, ahora, comentario, ya está el teléfono ahí abajo. Hola guapa, hola Nandi, hola Toniera, besitos a todos en, a todos Linares, Susana va. Uy, uy, por Dios, que os vaya. Pina, hola guapa, Rosa Guillén. Ahí está la rosita, Guillén. Esperanza, venga, vamos. 63, madre mía, mis coquis. Ole, ole los corazones de la coqui. Hola Gemma, hello, dice hello. Hola Gloria Moreno, Antonio Moreno, mira, otro Moreno. Mira mi Lolita, besitos Lolita Díaz. Hola Emilia González. Besitos a toda la albuera. Susana, Susana va desde Ponferrada, el bierzo. Ole, chochete, pobresitos a todos, a todas. Amalia, Jacinta, Rosy Gutiérrez, Raquel González. Ay, mi Raquelita, a ver si viene la niña a ver la tienda nueva, Raquel. Pilar Lavado, ahí está la Pili. Hola Maica Vargas, hola corazón. Hoy he cogido desde el principio. Claro, Gemita, venga. Ahí está mi I love you. Hola José. María Concepción, hola cariño mío. Anita Reyes. Ay, mi Anita. Puri Durán, vamos, vamos. Con los corazones de la coqui. Luisi, hola. Besitos a mi Dani. Mira mi Cami mandándome ahí muchos corazones. Mi Luisi, ese será Dani. Hola Juli, Juan y Flores. Victoria, ah, mi Viti, mi Viti. ¿Esta es mi Viti o la hija de la Viti? Rangel. Ah, no, esta es la Vitina. Ay, mis coquitas chicas. Besitos, Lucía, Marta. Alba, no, Alba, Alba, Alba y Marta, que me he liado. Madre, con mis coquitas chicas. De mi Vitina. Juan y Marín. Rosa María Colón. Joaquina González. Venga, que nunca me saluda. Seida. Hola, chochete. Besitos a todo Bilbao. Ahí está mi Seida. Manuela Moirón. Hola, rubia. No me encaja eso, rubia. Mi rubia me ha dado una cosa para poner a table. Pero esto es muy gordo, rubia. Venga, Elvira. Ahí está mi Elvira. Pilar Rincón. Madre, 177. Venga. Vamos a empezar, que se nos va el tiempo. Hoy no me da tiempo ni a colocarme ropa. Pero bueno. Yo me cambio en un momento, que tengo muchas novedades para enseñaros. Muchas cositas. Antonia Muñoz, hola, guapa. Lola Espósito. Eva Chávez, ahí está la mejor churrera de Badajoz. ¡Ole, ole! ¡Ay, mi churrera! Encarna Antiñolo. ¡Ay, tu apellido, hija, Antiñolo! ¡Qué mal me sale, Encarnita! ¡Mame, ole, ole los corazones de la coqui! Venga, vamos a empezar, que nos aburrimos. ¡Madre, 177! ¡Mira, mi puri Sánchez de Vitoria! ¡Guapa tú! Venga, vamos a empezar. Que se nos va el tiempo. El tiempo. El tiempo. Mira, me voy a colocar celeste. Siempre soy mi color celeste. ¡Uy, qué grande es esto! Esto es muy grande. Esperanos, te voy a decir cuándo uno más chico. ¡Uy, uy, uy! Me he cogido el más grande. ¡Esperanos! Vamos a ver, vamos a ver. Es muy grande. Me voy a poner con más chico. A ver. Me lo voy a poner en gris, porque el celeste es enorme. Vamos a ver. Esto es grande. Esto es grande, grande, grande. Madre mía, esto es muy grande. Esperanos, a ver cómo hago esto. Para que más o menos me veáis. A ver. Hoy no me da tiempo a situarme bien. Esto es muy grande. Pero bueno, me lo voy a colocar para que veáis, ¿vale? Tallita grande. Esto da mucha talla. ¡Uy, que me iba a descolocar aquí! Esperaros. Porque tengo... Vamos a ver. Me voy a quedar suerte que tengo de cuello alto. Claro, me lo voy a quedar. Y así me vais viendo. Pero esto es enorme. ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 mis coquis! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es una maravilla. ¡Uy, qué tejido! Punto bueno. Pero bueno, bueno. ¡Uy, qué maravilla! Estos son los santos. Hoy están para aquí. ¡Uy, mirad! Mirad, mirad. Esta es la SM. Vamos a ver. Esperaros, que en la cámara estamos arriba. Estamos arriba, estamos arriba. A ver. ¡Uy, esto se va! Más o menos. Así me veis mejor. Ahora. ¡Vamos a ver! Esta es una SM. Mirad qué cosa más bonita. ¡Oh, pero me queda bonito! Es que me gustan las cositas grandes. Mirad. Te tapa el molletito. ¿Vale? Mirad el punto enlazán que tiene. ¡Ay, qué gusto! La verdad que esto es punto bueno, ¿eh? A ver, que lo veáis bien. ¿Veis la lanita buena? Ahí se ve bien. Cuellito alto, que hace frío. Esas amíndalas que se estropean. Que cogemos frío. Mirad. Y la parte de aquí, del lateral, tiene tres botones del mismo color. Y tiene su bolsillito. Esta es una SM. Y mirad, el latán que tiene. SM. A mí me queda holgado, pero yo voy a gusto. Me gustan las cositas grandes. Con su cuello. Que hace canales el cuello. Ahí, para que lo veáis. El cuello hace canales. Y aquí hace otro puntito. A ver, para que lo veáis. Para que lo veáis. La talla SM. Que es esta. Que es la que llevo yo puesta, ¿no? Sí. SM. Y LXL. Este es el mismo modelo que yo llevo. Lo hay en dos tallajes. SM y ML. Este no es... Vamos a ver, que lo veáis. Tiene su botoncito, en azul la azafata también, aquí en el lateral. No está abierto. Su bolsillito. Es que esto ha venido todo nuevo, ¿eh? Que por eso está sin tal arrugado. Porque le acaba de perchar, José, que le ha dado tiempo a más. Que ha venido con muchas cositas. A ver. ¿Estás viendo el cuellito? El cuellito es largo. Mira qué buen cuello. Madre mía. Esto te tapa las amigdalitas y te tapa hasta la cabeza. Hasta la cabeza te tapa esto. ¿Lo veis? Y el azul. Y esta es la misma talla. Vamos a ver. Yo tengo una talla 40 porque he perdido peso. Aunque la tela aumenta. Luego se va y mira. Esta es la misma talla que yo llevo puesto. Y mirad, sin estirar. Si estiro, pues ya no, te cuento. Pero bueno, sin estirar. Uy, uy, esta es la talla. Esto da una 58 la SM. Y luego la XL. La XL. A ver. Uy, la XL. Qué bien. La XL, mirad el modelo. Vamos a ver. Me lo voy a poner aquí así. Mirad todo lo que me sobra. Vamos a ver que me mira bien. Ahí. Mirad. Esta te puede dar hasta una talla 58. Esta es una talla 58 tranquilamente. 56, 58 tranquilamente. Los colores que hay. A ver si me he explicado bien. En azul la azafata. En negro. En rojo. Vale, con sus botones al lado. En rojo. Tiene los bolsillitos. No sé si lo estáis viendo bien. Y el celeste. Madre mía, qué bonito. Me encanta. Es celeste. Aunque lo veáis como blanco gris. Este es celeste. Color bebé. Vale. Color azul cielo. Celestito. Que no es gris. Ni blanco. Es que no se ve bien con la pantalla. Ay, tiene un azul divino. La verdad que no. Con las teles estas no se ve bien. Tiene un color celeste muy bonito. Como un bebé. La ropita de los bebés. Cuando es varón. O hembra también, claro. Da igual. Mirad. Es celestito. Precio. ¿Estos cuántos salen, José? 24, 95. ¿Eh? Ah. Vale. Por perfecto. 19,95. ¿Vale? Me estáis escuchando. 19,95. En estos colores. Celeste. La que sepa capturar, que capture. En azul la azafata. En negro. En rojo. Y en gris. Y hay dos tallajes. ¿Vale? Ya os lo he dicho. SM y LXL. La SM. Da hasta una talla 48 tranquilamente. Y el de la XL. Da una talla 58,56. ¿Vale? Eso. 19,99. ¿Qué pasa por aquí? Precioso. Y suavita. Sí, sí. Esto es bueno, bueno. Tiene su lastán. Mira. Ay, qué maravilla. No, el tactito es buenísimo. Y mirad qué corte más mono. Es más juvenil. Estáis viendo. Con un paraquerito. Con un legging. Con lo que queráis. Ahí está mi Joaquina. Han llegado los pantalones que ibais. O sea, por ello. Sí, sí. Han llegado. Sí, Jolly de Miguel. Coqui. No sé si. Si te alejas. Se ve borroso. Así. Pues dímelo, José. Bueno, pues a ver cómo lo hago para que se vea. Hasta aquí. Vale. Vale. Pues ya está. Gracias, Raquel, hija. Coqui. Gracias, mi Raquel Pintado. Araceli. Me encanta. Rocío, una de las gemelas. Villar. Ole, ole los corazones de la Coqui. Dice mi Pilar Rueda. Abrigadito. Sí, Toni. Y muy suavito. Muy ponible. Muy ponible. La verdad. Muy ponible. Y las amíndalas ya os lo he dicho. Bien tapaditas. Si quieres, pues te tapas la cara ya. Así también queda bonito. Así, informal. No arregláis tanto el cuello. Vamos a lo loco. Vamos a continuar. Madre, qué es lo que ha traído este hombre. A ver, la talla pequeña. Este. Pero el negro no. Me lo voy a poner en celeste. Este es grande. Ahora me voy a poner este modelo. Esperaros. Ahora me voy a poner este. Madre, mira qué bonito. Madre, mira qué bonito. Igual. De punto bueno. Mirad el latán que tiene. Que yo no estoy haciendo fuerza. De lanita. Ahí, pero buena. Este va a la cajita. Y lleva aquí. ¿Cómo se llama esto? Las rayas. Lo he dicho antes bien. Canalé, canalé. Lleva esta parte del hombro aquí así. Y del bracito un canalé. Y luego todo el brazo lleva uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cintitas de pelo de peletería. Ay, 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 ay. Pero de verdad que parece peletería auténtica. Como los guantes que os habéis comprado de aquí, pues igual. Mira, le echas el aire y cómo se mueve. Que no es ese pelo feo. Hola, José. Dice la Sere en vez de Eli. Esta es la niña de la tienda. Hola, José, le dice. Será hola, Coqui. A ver. Ah, sí, hijo, que te saludé. ¿Ya estás con el bordeo? La dirección. Hay dos tiendas en Badajoz, capital. Una se encuentra en la barriada de San Fernando. Ya me he visto aquí, ya me he visto aquí. Ya me he visto aquí, ya he perdido la vergüenza. Mirad qué mono. ¿Vale? Este queda más rectito. ¿Estáis viendo? Para el pantalón qué mono. Más larguito. Y mirad qué manga más chula. ¿Estáis viendo? Queda súper mono. Precioso, con un pañuelito. A esto le metes un pañuelito, ya vas a exagerar. De guapa. Un pañuelito. Este mismo. Aunque no es blanco, pero bueno, más o menos. Vas con un pañuelito. Es que lo suyo sería blanco. Porque lleva el pantalón blanco, pero bueno. Para que veáis el efecto. Porque si me muevo mucho de circo, me veis borrosa. O me voy a quedar como estoy. Mirad. Este pañuelito. Te lo pones así. El de los brillitos. Mirad qué chula. ¡Hala! Ahí. ¿Estáis viendo? Esta es la talla más pequeña. Que es la SM. Ay, me encanta esto. Es que esto, si tienes un chaleco. O estos chalequitos de pelo que yo he vendido antes. Hace mucho. Vamos, mucho. El invierno pasado. Te lo pones y si te ves esto nada más, mira qué mono. ¡Ay, qué bonito! Precioso. ¿Lo veis? Larguito. Que te tapa el molletito. Larguito. Bueno. Pues este lo tenemos en estos colores. Y en dos tallajes también. SM, ML, XL. ¿Vale? Que dan tallitas. Mirad el punto. ¿Eh? Bueno. El celeste. ¿Qué es el que llevo yo? Es color bebé. No es en gris. Es color bebé. Es que con la luz está cachonda. Es que es azul bebé. Que no es gris, ¿eh? Y si pongo aquí algo para que veáis más o menos. No. Este invento de que yo tengo aquí. A ver si se ve el color. Si yo lo tapo. Que no le dé la luz. Uy, 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 uy. No se ve en celeste. Bueno, más o menos. Mira, ¿lo veis? Cuando le tapo la luz. Veis más o menos celeste. Pero vamos. Que no es gris. Es color celeste. El gris es este. Este en gris. Ahora lo veis mejor. Mira. En celeste. En gris. A ver. Que lo he puesto del revés. En beige. No es blanco. Es beige. En beige. En rosita palo. Y en negro. Y en negro. El negro va con todo. Estoy viendo el negro que tiene aquí. Un hilo. Vaya con los hilos. Un hilo había ahí. ¿Vale? Y en negro. Vuelvo a repetir. Dan talla. ¿Cuánto sale esto? Este está marcado, dice. Bueno, José. Pues... Veinticuatro con noventa y cinco. Veinticuatro con noventa y cinco. El suequito. Con la manguita de peletería. Veinticuatro con noventa y cinco. ¿Vale, mis coquis? Preguntadme talla lo que necesite ahí. Medida. ¿Vale? Sin problema ninguno. Veinticuatro con noventa y cinco. Este es el mismo modelo. Veinticuatro con noventa y cinco. Muy bonitos todos. Súper ponibles. Dice mi Lola Macías. ¡Hola, Lolita! Precioso. Venga, seguimos. Uy, qué calor hace aquí ahora hoy. Uf. Uf, qué calor. Venga. Han venido también estos. Estos pelos. Los pelos los lavas como lavas cualquier pelo. Vamos a ver cómo te lavas los pelos. Pues esto igual tú los lavas. En un suavizante no. En donde laves la lana. Programa corto, delicado. ¿Vale? Y cuando esto ya esté seco, le metes el secador. Pero si le metes la aspiradora te queda todavía mejor. Metele el aire de la aspiradora. Así, con la aspiradora. Y os queda así de bonito. No pasa nada. Los pelos todos hay que lavarlos. Todos los pelos. Todos, me voy a callar. Todos los pelos. Ay, ya la estáis liando, eh. Venga, los pelos. Esto se lava. Te lo ha dicho la coqui. Ay, qué tía es esta, J. La de los pelos. Vamos a ver. Nueva, 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 nueva. Nuevamente en reposición. Nuevamente. Lo voy a poner aquí porque a mí me pesa esto. Nuevamente en reposición. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Esto lo voy a poner aquí. Ahí. Venga, vamos a hacer espacio. Nuevamente en reposición los vestiditos, coqui. Se te ve borroso algunas veces. Uy, ¿por qué pasará esto? Uy. Pues se me ha ido el caluto. Uy. Vamos a ver. Es que, claro, si os bajo. Se me oye. A ver ahí. Se oye. Ah, vale, se oye. No empecemos con los pelos, dice la Belu. Ay, que nos gusta un bordeo. Vamos a ver. Han vuelto a venir en reposición los vestiditos tipo globo. Vamos a ver. Se han vendido de maravilla. Mira, estos que hacen aquí el piquito, la bolsita esta aquí en la cadera, ¿vale? Con su bolsillito. Todo de puntito. ¿Os estáis viendo? Ahí. La que sepa capturar, que capture. Toda aquella que me haya pedido los vestidos, que me lo recuerde nuevamente. Que es que soy mucha y se me va la olla. La olla. Mirad. Que vienen con estos pañuelitos. El mostaza. Mirad qué paso de pañuelos. Yo sé que el pañuelo es extraordinario. Mirad qué pañuelo más mono. Más colorido. Con tonos azul marino. Con ocres. Con mostaza. Con amarillito. ¿Eh? Aquí. Aquí se ve más granate. ¿Estáis viendo? Esto. Van con su pañuelo correspondiente. Salen en 19,95. Y dan mucha talla. ¿Vale? Dan talla. ¿Eh? Mirad. Grandecito. Y os tapa el swing. Al tener en la formita. Tipo de base. Os tapa y no se os pega. Mirad qué mono. ¿Eh? En mostaza. Nuevamente. En gris. La que sepa capturar. Que capture. Son los vestidos. 19,95. En rojo. Que te cojo. ¿Cuándo? ¿Y ahora? Pues ya está. Ahí. En rojo. Es que dice José que se ve borroso. Pero es que yo la wifi está bien. Y yo me veo aquí divinamente. Tienes la cámara muy alta. Se ve borroso. Qué guapa está. Qué borroso. Joder. Pues ya. Dice José que pueden ser las luces. Yo también te veo borroso. Vamos a ver. Estefanía Martín. Voy a apagar esta parte de la luz. A ver si se ve bien. José. A ver. A ver. A ver ahora cómo lo ve. Ahora me ve más oscura, ¿no? O se ve bien. A ver cómo se ve. Es que esto no se ve así en verde ni nada. ¿Ya está apagada? ¿Ya está apagada? ¿Por? Ah, vale. Así. Claro. Ay, qué borrachera hoy, coño. O se te estoy echando cuenta, pero, chiquillo, que es que, eh, que se va a caer el cachimberri este. Con la luz. Ahora voy a encender la luz otra vez. Coño, que yo no me veo así. Que no se ve, ¿no ve? Estoy aquí en penumbra. A ver. A ver ahora, si se ve mejor. Mira, ahora, ¿no? A ver qué ha apagado aquella parte de atrás. Ahora te veo bien. A ver, a ver. El reflejo de los focos de enfrente. Ahora está muy bien, ¿no? ¿Y se ven los colores? Cerca se ve bien. ¿En cuánto te aleja? Tendré imán con esto. Baja un poco. Enciende. Dice la puri que encienda. Tranquila, Coqui, ¿no? Si aquí esto es demasiado. Un foco. Un foco para Coqui, dice el Paquito. Hoy no cuadra. Hoy no cuadra. Focos a su persona, dice el Paco. Qué revuelto estás, Paquito. Acuéstate ya. Ay, madre. Dice la gloria. Limpia la lente. ¡Ah, que a lo mejor está borrosa! El, el ojito. Vale, le voy a dar. Le voy a dar. Ahora, si se ve, Coqui, se te ve, te vemos mejor. Dice mi, mi Ana, ¿no? Mi Ana, mi Antonia. Venga, se ve, se, se ve bien. Coño, dice la otra. Ahora, mejor, dice la tita Luis. Si no ves, ya bien, pero muy alto está. Ahora, genial. Se ve bien. Y los colores mejor. Pues vamos a dejarlo ya. Venga, así. ¿No? ¿Lo veis bien? Pues ya está. Y ahora igual. Madre, qué calor. Bueno, ya solucionaré el problema este de, es que se ha, se ha perdido lo de yo agarrar. Y ya está. Se ha perdido y ya está. Y es, es el rollo que, este mostrado es más chico. Todavía me voy a la tienda chica a hacer los directos. Manuela Vázquez, ¿qué haces? No, no, que, ¿qué hago? Coloca la cámara. Se nos va a oír directo. Ahora, perfecto. Dice Pilar Rubio. Venga, vamos a continuar, que se nos va la hora. La hora. En verde. Toda aquella que quiera el vestidito, en verde. Han venido todos los colores. En beige. Mirad qué pañuelo más chulo. Mirad qué pañuelo más bonito. En beige. Los vestiditos de talla de grande. En tipo globo. ¿Lo estáis viendo bien ahora? Uy. Y en rosita. Este es rosa. Mirad qué pañuelo más bonito. Uy, qué bonito, ¿eh? Este tiene rosa, verde caqui. Con las mariposas. O sea, están leyendo los comentarios si me ven las chavalas bien. Ay, por Dios. Vale, pues dímelo por el oído. Mirad qué mono el pañuelito. Tiene fonditos rosa, blancos, beige, pitachitos. Mirad qué mono. Oye, el pañuelo es divino, ¿eh? Polines. Los pañuelos. Vamos, vamos, vamos. Estos pañuelos. La misma. Suele haber lo mismo. Si no se lleva o se trae sin problema. En rosita, palo. El precio de estos vestiditos, 19,95. ¿Vale? 19,95. Nuevamente en reposición. En verde, en beige, en negro, en rojo, en mostaza, en gris y en rosa, palo. Ahí queda dicho. Pepi, qué bonito. Pepi Zafra. Los pañuelos son ideales. María Jesús. Venga, vamos. Que se nos va ardilla. Vamos, que se nos va la romería. ¿Esto qué es? X y L. ¿Qué tiene? Este. Y este. Uh, se ha caído. A ver. Se ha caído el negro. Bueno, lo pongo aquí. Mirad, otro suetecito que me ha entrado precioso. Hola, Bandi. Qué bonito todo. Con pañuelos, dice mi maricarme en día. Fenomenal. Mirad, este me lo voy a colocar para que lo veáis. Es precioso. Me voy a poner blanco, ¿no? Me voy a poner blanco. Venga. Blanco, blanco, blanco. Que se nos va con el bordeo de la cámara. Ya solucionaré esto de la luz. Los pañuelos son preciosos. Trae pequeños. Pues verdad. Más pequeñitos, ¿no? Estrechitos. Seguimos, seguimos, dice maricarme en día. Eso, seguimos. 24,95. ¿Qué es, Joaquina? Venga, tú sigue. Que salga como se pueda, dice. La gloria. No, hombre, pero es que tiene que salir bien. Si no, no veis las cositas. Claro. Precioso. Coqui, si quieres te hago un soporte por Extremadura. Hoy, desde las 9 de la mañana. Madre mía, ¿qué le pasa al Paco hoy? Al Paco que no habrá dormido. Bueno, me lo voy a... Ah, las botas. Ah, es lo que está diciendo. No, las botas, estas mosqueteras, salen en 34,95. Mira, mi Esther Díaz. ¡Ole, ole los corazones! Dirección. Dirección. Ah, vamos a ver. Hay dos tiendas. ¡Ay, la de Miami! ¡Hello! Se habla en inglés, no en Miami. Ah, está hablando español. Ay, pues mejor, hija. Pues ya averiguamos. A ver cómo te lo mando Miami. Pero te lo mando. Estos son los santos que me han quedado hoy para acá. Pero bueno, más o menos. Mirad. ¡Ay, es buenísimo! ¡Ay, me encanta! Mira, 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 mira. Se ve bien. ¿Lo veis bien? Vamos a ver. ¡Ostapa el mollete! Tipo iba a ser en piquito. Es que este hombre no me charla. Tengo que ir a verte, dice mi Esther. La Coqui. Nuestra modelo. Claro que sí. Esta niña, ¿quién es? Cristina López Andrade. Hola, guapa. Marta, pedido por WhatsApp. Eso, todo por WhatsApp. El teléfono que pone ahí abajo. ¿Lo veis ahí abajo el teléfono? 617-360-348. A ver, a ver. Sí se ve, ¿no? Bueno. Lo que quiero es que más o menos me veáis en largo, ¿no veis? Yo porque llevo las bosqueteras hoy en negra. Que salen en 34,95, ¿eh? Es que tengo el mollete. ¡Ay, qué mollete! Pero la dirección... Que sí, mujer. Ahora digo la dirección. Espera. Uy. No sé, estoy adijusto. Estoy adijusto porque yo no me veo. Si ustedes me veis, yo no me veo. Aquí dicen que es regular. Cuando te aleja, se ve mal, Coqui. Otra vez estamos con lo mismo. Bueno. Vamos a ver que me voy a adijustar. Me voy a adijustar. Como si se desenfocara, dice. Muy oscuro. Claro, yo le voy a dar la luz, Coqui. Le voy a dar la luz porque no me veo. Es que no me veo, Coqui. Madre mía. Madre mía. ¡Qué tortura! Yo me veo mejor así. Yo no sé por qué se va. Pero bueno, ya se vendrá. Mirad la parte de abajo como es. Ahí. Toda la parte de abajo. Va haciendo la estrellita. Y esto que os estoy enseñando, este filito. Es de pelito, de pelusita. ¿Vale? De pelusita. Lleva toda la parte de abajo haciendo una estrellita. Con pelusita. Y cristalitos de Baroski. Ahí, los diamantitos. Mirad qué mono. Tiene mucho lactán. Esto tiene punto. Es de puntito y viene. ¿Qué se ha pasado ahora? ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se va la luz sola y todo! ¡Ay, por favor! Madre, Coqui. Sí, una chica de Miami. ¿Qué cómo compra? Dile que me hable por WhatsApp. La de Miami, Mitch. Miami. Por aquí, por el teléfono. 6, 17, 36, 03, 48. Tú me dices lo que ves, que te gusta y yo te lo envío. El puerto lo pagas tú a Miami, ¿eh? ¿Qué? Ya te diré cuánto. No es bordeo. Es que tú no sé cuánto vale para Miami. Vamos bien, dice la otra. Vamos de lujo hoy. Joder, madre mía. Duende, dice la otra. Se ríe. Ay, espíritu, pues manifiéstate. ay, que cosa amame, venga, vamos a continuar que esto es un bordeo, eh y la coqui quiere vender, que colores yo quiero uno, dice mi velu claro velu, estamos con el bordeo ya el blanco en color celeste, lo estáis viendo ¿no ven los cristalitos ahí? en color celeste, hace 5 estrellitas termina así en pico, y aquí abiertito hay dos tallajes SM y ML ¿vale? yo os digo la talla y los colores mirad este que amplio es, todavía sin estirar ¿eh? preguntadme, yo os digo si os vale os pido talla, os doy medidas, si queréis de abajo si queréis de contorno de pecho de sisa, sisa, sin problema aunque tarda un poco más, yo os la doy en celeste, como os he dicho mirad el rosita palo ay, que lo veáis mirad que mona van a la cajita ¿eh? a la cajita su manguita el corte de la manga, ¿vale? ahí en azul azafata por eso veis las piedritas más oscuritas ¿no veis la pelusita aquí de la estrellita en el filo? esto va bordado, ¿eh? que no es pegatina que van bordadas y cosidas que no es pegatineo ¿eh? y el negro hoy, el negro es finísimo el negro es muy fino mirad que mono queda el negro es que no lo veis tan bonito como lo veo yo aquí pero este negro te lo pones con el pantaloncito de cristal que os he vendido estos días atrás aquellas todas que os habéis llevado el mira, con el pantalón de cristal que es chula ¿eh? chulísimo el conjunto sí, tengo guantes sí sí, tengo guantes a 6,95 han venido modelos nuevos hola, Monse Delgado ay, mi Monse estuvo aquí el otro día con su coquito hola, guapa son colores muy bonitos dice mi Gloria Flores bueno, pues estos son los colores de los de la estrellita en blanco que llevo puesto en negro en celeste en rosa y en azul azafata dos tallajes ¿vale? el precio 19,95 19,95 ese para mí, Coqui dice mi Cristina mi Cristina Encina besitos, Aine jaja es que no es igual en persona se me ha caído el José de aquí madre mía madre mía cállate hombre que te habías caído a ver echarla otra vez mira la Mariló me encanta ¿qué? ¿qué? las chamarras de flores Juana Barrante hola, guapa a ver a ver, a ver me estáis preguntando por las cazadoras de desigual la de las flores serán estas no todas aquellas que tengáis reservada vuestra cazadora de desigual tanto fondo blanco como negro como azul marino otra vez se va ahí esto joder vaya, vaya, vaya vaya, vaya tela eh vaya directito de los cojones todas las que tengáis reservado vuestro vuestro chambergo de desigual ya está aquí en la tienda ¿vale? podéis venir toda aquella que no lo tenga reservado ni pedido me lo preguntáis por whatsapp yo miro talle y si tengo tengo y si no tengo pues no tengo nada ¿vale? lo que yo digo porque no es martes 13 ay madre cállate martes 13 ¿eh? fue ayer hoy es miércoles ay que se caga se carga el José dice la Cori ay la Cori que es la pelúa esta se mea hoy la de la pelúa hoy, hoy, hoy vamos a ver que ya me he puesto nerviosa si es que siempre me pasa algo últimamente aquí voy a tener que hacer los directos desde la otra tienda ya los tienes pequeños sí todas las tallitas pero primero van las que la tienen guardadas reservadas y pagadas no digas tacos dice la otra jajaja vamos, venga madre que día me meo coqui dice la Luisi hoy no damos una pero vamos a seguir pero que quiero whatsapp que quiero que me compréis y dejaros de bordeo no, 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 no que me pongo a estresar que me estreso como un palo no me divierto ay madre madre la coqui la que está liando hoy que cosa es esto hoy no ah, mira dice, dice José que son los duendes de la tortuguita o se las ha podido llevar contigo, hijo guapo tortugo que te las ha podido llevar contigo dice que son los duendes de la tortuguita o se las ha podido llevar con él coño la cazadora de desigual 44,95 mira si se me ha roto hasta la uña para aquí mira mi Lucía que chula mi chica se estará riendo eso quiero yo que te rías Lucía, cariño ay mi Lucía venad me voy a quitar esto y voy a por otra cosa los duendes dice los duendes los duendes está hecho con un buen duende esto está ya única ¿no? sí vale este modelo es tallita única otra vez se cae José de aquí eres única dice Araceli Marín no, no si es que hoy esto no Verónica Delgado no tienes mochilas de las que se hacen bolso a ver José no que va yo creo que no mochilas que se hacen bolso Eli que me has dado recuerdos para ti el portugués uy el portugués el David como no sea el Capeloni a ver quién es ese portugués mirad me encanta me encanta verde este es más cortito este es más este es ah no es larguito larguito por atrás cortito por adelante este es este es cortito y larguito por atrás mirad ah me encanta la que quiere en brillo mira 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 me encanta en verde verde que verde que te quiero verde ay que bonito es este verde un verde césped es que aquí no lo veis no lo veis bien esto es un verde muy bonito mi esmeralda venga mirad toda la pedrería que tiene toda y todo va en tachuelita mira la estrellita en tachuelita ay que bonito precioso precioso divino divino mirad los colores el verde que llevo esto es talla única y a mi me sobra por aquí un poco vale tiene el lastán vaya tiene el lastán pero esto de la estrellita ahora mismo los que tengo va a venir otro modelo más grande vale pero este a ver es que yo creo que esto tiene talla porque una se ve más grande que otra esperad mujer esperad esperad pues no pone talla o yo una la veo más grande que otra esta la veo yo más grande bueno ya me preguntáis y os digo 19,95 y mirad toda llena de cristalito toda tengo ahora mismo de sobra pero no sé lo que tengo de sobra hasta que mañana no guarde yo lo que tienen las apartadas no sé lo que tengo de sobra lo dije en el directo pasado que todo iba por encargo vale eso Raquel pintado todo iba por encargo que es el 42 44 esto si esta Raquel si si ella tiene paraguas que cambian de color si hay paraguas y han venido si son muy bonitos si parece que es más grande si claro esto es más grande es que está más grande que esta que tengo yo no sé no sé qué ha pasado aquí pero bueno ya esta es más grande esta camiseta es más grande me da ni la vuelta bueno para habrá dos tallas ya la pelicuaré la mido y punto pelota salimos de dudas venga en negra 19.95 en rosita palo mirad toda llena de pedrería no ves aquí se ve muy bien cortita por adelante y larguita por atrás te dan la media vuelta y saluda al capitán en gris mirad que cosa más buena en gris brillos brillos de la coqui venga esas perlas ala esos cristalitos bonitos y en blanca mirad que fina la blanca esta también te lo pone con estos leggis que tiene la pedrería en azul marino mirad que mono queda eh ay me encanta un brillo que llegan las fiestas a mí me gusta todo el año imagínate ahora en navidad pues en navidad voy todo el día llena de perla y de brillo estos cuatro colores cinco el verde el negro el rosa el gris y el blanco vale mi coqui la que sepa capturar que capture la que no que me lo diga por audio que me sale por audio pero todo los pedidos por whatsapp dejaros de pompa de messenger no enseña lo que tienes detrás detrás de novedades que novedades no lo entiendo que es lo que quiero que te enseñe hija brillos alegría dice mi lola macía maria del mar rejano hola guapa hoy está sembrada hoy estoy que hoy hoy el arte hoy hay mucho arte madre hoy lo que no doy una cállate hombre hoy lo que no doy una ay mirad que bonito madre esto es precioso ay que bonito esto es mola esto es precioso verde azul camel mira el arte el arte mira vamos a ver este es muy bonito hay dos tallajes vale dos tallajes hay dos tallajes uno que da mucha y otro que da menos pero da mucha talla ahí está el arte gloria besitos a toda carmona gracias que no lo he dicho el que hija precioso que no lo ha dicho lo que es miriam y gal ay mi niña de esta es mi niña de de zaragoza ah de la chamarra la chamarra desigual 44 con 95 estás asustada quien está asustada a ver como mola yo no sé lo que mola hoy has hecho los deberes con tantas cosas hoy has hecho los deberes con tantas cosas sí hoy está hecho brillos para la coqui dice mi Joaquina González la próxima tienes que poner al José como la próxima tienda le pone le pone el José de hombre no déjate de hombre ya lo que faltaba no no el José está muy bien como está no 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 el José el José mira que color más bonito me lo voy a poner esta es ML por tanto a ver joder vaya día hoy vaya día ah vale ya me he enterado ya me he enterado es que esto lo ha traído José todo a prisa y corriendo para sus coquis pero hijo me ha vuelto loca en un momento entre lo de manifiestate la luz el foco me voy a callar a ver esta es más chica madre mía que día ver a Rodríguez hija jaja dice la Razzeli es chica hoy el bordeo a ver eso tan chulo mira Belu ay que tengo una pelusa mira ay precioso ay me encanta este es pa mi este es pa mi ay que bonito es el azul este este azul es precioso no es un azul azafata un azul divino divino mirar mirar como queda ay me encanta mirar el bolsillo ay como brillan mirar el corte vaya lo santo parece que estoy estropeada aquí arriba mirar es manguita murciélago aquí toda cogidita es lo que en el antebrazo viene pegadita pero tiene el astán vale bueno mira si me veo tiene el astán en el antebrazo viene pegadita pero luego no ves hace manga murciélago o sea que al final si da tallita esta es la SM y a mi me queda preciosa con los bolsillitos mirar que chula te tapa el mollete todo el swing tapadito porque como tienes fechito pues te hace así un poquito y te disimula que tengas chancleta la chancleta la tenemos arriba no la tenemos aquí abajo vaya digo yo te la tapa te la tapa ay que bonito mirad los bolsillos lo voy a enseñar ahora mejor mira 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 es que me encanta punto bueno mira mira el bolsillito que ideal viene esta parte con lentejuelita nada más que un trocito lo veis todas cosiditas todas vienen todas cosidas y termina aquí con dos diamantitos a los laterales mirad que mono el bolsillito es donde lleva el toque como queda me encanta hoy que precioso con bolsillos con brillo si es que son todos bonitos chancleta claro vaya que directo más chulo dice mi juani hoy vamos exagerado que arte tiene tú si que tienes arte estilazo coqui joder me va grande que no velu que es así hay que estar velu velu es así estos tipos bambitos así no es país así estos tipos bambitos informal llegas a tu trabajo con un pañuelito mono a ver otro pañuelo venga otro pañuelo este me gusta mira mira esta velu me pone nerviosa a mi vamos a ver vamos a ver mi velu mirar con este pañuelito como queda preciosa dice vamos a ver velu vamos a ver que tú tienes mucho estilo velu oiga velu que le pasa velu que estás hormonando ovulando velu que estás ovulando hormonando que le pasa mirar ay que bonito mirar 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 con este pañuelo otra ideal que he traído así que me encanta uy que es lo que me gusta es mi enfaraleo de esto mirar que pañuelo más chulo el de los madroñitos las bolitas este tiene de todo mirar que chulo me encanta con mis bolsillos que no los tape mirar que chulo velu que te parece ahora a que es diferente uy mira el pañuelito es finito un bolsillo para el móvil y el otro para el tabaco ya está no necesitamos más no necesitamos nada más estos pañuelitos en todos los colores por 6,95 no sé si lo he enseñado ya este pañuelo o no o no esto no lo he enseñado este no mirar como son de ancho está puesto doble 6,95 mirar los he puesto doble a ver uy se va a escurrido mirar que monos lleva tela lleva los bolones y lleva lleva aquí esto que son estos serán bolones y estos flequitos madroño no mirar que monos estáis viendo lo hay en varios colores por 6,95 uy que mono queda esto que te lo quieres poner tipo estola pues te lo pones tipo estola pues sí madre que calor pase hoy aquí mirar tipo estolita también mirar que mono queda ala esto que parece muy muy así no así no este no porque esto es muy grande madre mía muy grande o así así también queda mono cuanto menos lo coloquéis mejor ahí cuanto menos lo coloquéis os queda mejor ya está no hay más vuelta que da venga esta talla es mucho más grande ¿estáis viendo la diferencia? esta talla es mucho más grande esto puede dar una talla 58,60 tranquilamente mirar yo os mando medidas sin estirar ¿vale? sin estirar os mando medidas sin estirar y de contorno y de lo que queráis mirar como es esto esto da tallita uy que calor esperad que me asfixio los colores que hay el azul que llevo yo puesto estáis viendo el bolsillito ahí que lo veáis en este azul dos tallajes dan muchísima talla y ahora digo la dirección esperad un momento que termine aquí en rojo mirar que mono uy ya está hablando la americana por aquí se ha gastado la batería de esto José ¿estás ahí José? sí o ya te vas a quedar sin charlar mucho porque está la americana charlando por el audio este en rojo vuelvo a repetir dos tallajes en verde mirar que mono en verde verde con negro con azul marino me gusta este verde con azul marino me gusta mucho bueno lo que habla está en inglés Luis Patrick dice Luis Patrick ala ya mirar en color mostaza que mono mira la lentejuelita aquí endorradita este color mostaza vienen en muchos colores mirar todos los colores dos tallas en gris la que sepa capturar que capture que vuelan que vuelan venga que yo escuche toda la noche esos whatsapp de pedidos para mis coquis mirar en rosita palo y la lentejuelita pues en rosita la veis bien ahora ya se ve mejor tranquila dice mi Joaquina tranquila es verdad sabe mi Joaquina sabe que me pongo muy nerviosa tranquila yo pongo lo que sea ¿de qué? ¿qué dice Joaquina? muy chulos el rojo ideal y el negro ¿vale? os estoy enseñando el bolsillito porque es donde está el punto pero ¿habéis visto lo mono que queda? todos estos colores en 24 con 95 mirar que mono tallita grande punto bueno punto bueno bueno estos puntos buenos a ver que lo veáis así a lo mejor es mejor sin el puntito que el puntito bueno ¿vale? con su lastán muy chulo eres única joya qué mono es el rojo es precioso el rojo Joaquina me encanta el rojo pues eso hábame toda aquella que pida por whatsapp que lo pida todo seguido porque si lo pedís a continuación os vais subiendo Lucía un suete de esos en beige también ¿quién es esa Lucía? ideal es coqui dice Dolores Ricote enseña los pañuelos ya voy vaya directo más bueno dice la menú de cojones bueno dice venga los colores los colores que suena va el el óvulo bueno los pañuelos el negro lo habéis visto que está así lo he tirado para así el negro eso que suene el pito que suene el pito el pajarito en gris 6,95 en gris el negro que lo he echado para allá vamos a ver en granate en granate se ven bien los colores eso se nota que es bueno mira dice vive luz todo precioso en granate en rosita palo os podéis conjuntar con los suetitos el liso mirad que mono esto lo podéis usar para todo porque como tiene todos los colores lo podéis combinar con todo lo que queráis en rosita palo el liso ya lo he enseñado en azul marino uy madre que lío tengo aquí hoy montado en azul marino este este que color es color paute o tierra este color paute o tierra vale este queda muy bonito con los kame con los tonos kame queda muy bonito este color y que me falta madre mía la que tiene montado y la coqui esto es la tiroides que me tiene es un vato y este que color que color es que color aquí y este que color que color es gris este era gris y este en gris que lo he enseñado antes en gris os había enterado se ve muy bien coqui vale velu gracias hija que bien vienen para frío que tengo este año es que ha perdido peso esta tía y ahora dice que está helada claro que está helada monse chico tipazo tienes están muy guapas hija están muy guapas bueno yo ya se me ha ido el día se me ha ido el día en la romería tengo muchas cosas que sacar poquito a poco cuando termine de aquí digo y no he sacado esto y lo otro esto lo he sacado nuevamente reposición las machitas estas madre que caos ya no se que más que os veo el próximo día porque esto es demasiado hoy el sueta azul esta ya única no hoy no hemos atirado nada mi erica dice que la salude hola erica guapa kiss kiss de tu coqui besitos coquita susana garcía dale al repeat y me dale al repeat y me todo chulísimo dice mi puri gracias puri de vitoria chochete raquel pintado bolso ya el próximo día raquel porque con la luz no la luz el foco y el de la moto no nos hemos enterado de nada maricarmen calzado cariño besito todo precioso mi tinoco yo quiero suetes rojo hoy mi tinoco rojo 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 ahora mismo no hay lulu lópez hola maria pilar tienes deportiva si bueno escucharme el próximo directo espero que salga todo bien y la luz ya ve como enfoco yo esto que se me vea bien si no me voy a la otra tienda y lo hago desde la otra tienda y punto pelota tan MR dale al repitimín Francisca Galán venga repitimín bueno os voy a decir quien ha sido la ganadora del minuto coqui hoy vale hoy tengo los pelos como una loca yo tengo mi pedido dice mi velu madre que te como los pálpados escucharme eso la que no la haya visto bien en el directo porque con este bordeo hoy esto ha sido un caos que le da el repitimín bueno no se me cae la pinza del pelo y todo que le da el repitimín no obstante vamos a ver tengo canal de youtube agregaros por favor suscribirse tenéis que darle a la palabra suscribirse que sale en rojo y a la campanita que os avisa cuando subo videos vale para que seamos muchas coqui ahí en el canal del youtube tenéis que poner coqui coqui con K de kilo ole ole en los corazones y ahí sale en mi directo vale amores no te preocupes que todo ideal dice mi lola macía hasta el lunes chochete venga el minutito a la coqui uy 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 esta tía esta tía está loca mirad el minuto ganador que tengáis mucha suerte todas es el 39 27 vale luego desde mi móvil haré un pantallazo y diré quien ha sido la ganadora del minuto coqui de hoy vale amores míos mucha suerte para todas eh y os veo el lunes con más cositas con más orden porque hoy estoy desordenada toda tengo la cabeza la tienda el almacén y todo pero bueno todo con tranquilidad vale y esperaros que me va y la ganadora del sorteito se llevará un pañuelito como esto el color que ella quiera vale sorteamos este pañuelito que sale en tienda en 6,95 vamos a ver que más barato no puedo poner mis cosas para que todos los bolsillos tanto las que tengan mucho como las que tengan poco tengan derecho también a tener las cositas de la coqui vale estáis viendo como son estos pañuelos vamos a ver que no los estáis viendo bien tiene un montón de cosas la verdad tiene todos los flequitos tiene aquí una pasamanería tiene aquí los bolones más pasamanería delite pasamanería vale la ganadora se llevará el pañuelo que quiera en el color que quiera luego notificaré quien ha sido la ganadora me dice el color yo se lo guardo vale bueno para entrar en el sorteo del minuto coqui repito tenéis que seguir los tres pasos echarla por aquí darle al liqui o al dedo como queráis y compartirlo las tres cosas compartir en vuestro muro atención en vuestro muro no te habla no te habla visto no te habla visto no te había visto el que tita no sé lo que dice la luisi a ver que es lo que pasa tita divinos ole ole los corazones de la coqui dice la cami hola viti i love you you guapa dale al ripi este es el electo ganado vale eso es lo que se sortea hoy pañuelos para paruanos peruanos ah bueno pues peruanos pues muy bien también peruanos venga Carolina descansad mis coquis muchos kiss kiss y os veo el lunes con más tranquilidad y algo mejor a ver la luz a ver la luz muchos besitos i love you you kiss kiss adiós rosy y ole ole los corazones de la coqui muchos besitos mis coquis kiss kiss adiós belu hasta mañana amalia dale al ripi muy buen regalo dice mi lola macía adiós juan y flores adiós eva chao chao kiss kiss os como adiós cori pelúa adiós ole ole los corazones de la coqui ole ole kiss kiss peace 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 ¡Suscríbete al canal!